Farmacia Coarasa, atendida por un staff de profesionales. Obras sociales, preparados magistrales, toma de presión y aplicación de inyectables. Farmacia Coarasa, con la atención y la amabilidad de siempre. Dos personas que llegaron en moto robaron en Salaza. Estamos ubicados en Varela y Coleta. A pesar de que había gente, llegaron con un arma. Se llevaron la recaudación del sábado y también del domingo. Fue tipo 12 menos 20 de la noche. Entraron dos, un señor mayor, yo le doy entre 46 y 48 años, y un pibe. Pero entró muy tranquilo, no hizo nada raro, nada. Pidió la plata, le hizo pasar el pibe ahí atrás y él se quedó acá apuntándome a mí. Y la gente que estaba acá, se llevaron todo. No dejó nada, nada de nada. Bueno, después lo llevó el celular y la billetera, que era un cliente que estaba ahí. Al repartidor le llevó el teléfono que tenía. Y se fueron después. Se agarraron bien contra la mano, agarraron a Rivadavia, después sacó contra la mano y se fueron. Y bueno, a las chicas le robaron mil pesos de la cartera que tenía y el celular. Sí, en ese momento tenía una impotencia muy grande, tenía una impotencia muy grande. Dinero de celular le llevaron. Acá, dinero de celular. Y allá se llevaron todo efectivo. Bueno, la verdad que había trabajado bien ese día, muy bien. Se llevaron todo, ya está. Esto era un asalto y sacó el fierro y ya tenemos, ¿de qué vas? Te vas a ser loco. Ya tenés la de perder. Si no hay que sacó primero el fierro, llegó de perder.